Cuando uno se sube al rol, bueno, yo soy, creo en Dios. Y siempre, antes de trabajar, siempre me persino y le pido a Dios que no me vaya a pasar nada. Y he sabido de personas que se han caído. ¿Se ha ido a otro mundo? ¿No crees que sí? Yo pienso que es otro mundo que tú estás sobre, en tu propio paraíso. ¿No crees que sí? ¿No crees que sí? ¿No crees que sí? ¿No crees que sí?